Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Queridos hermanos, el evangelio que la iglesia nos propone del evangelista San Lucas capítulo 4 versículos del 38 al 44 está contextualizado con unos versículos antes donde Jesús menciona y anuncia su misión en la sinagoga. Ahora Jesús después de salir de la sinagoga expulsa demonios y sana a los enfermos. Más concretamente hoy vemos la curación de la suegra de Pedro y de muchos otros enfermos. Es decir, Jesús cumple su misión anunciada, traer la salvación a todos, de manera especial a los pobres, a los enfermos, a los presos. La venida del reino de Dios se cumple y esto también trae un mensaje muy concreto para nosotros. El cristiano cumple su compromiso después de salir del templo, después de orar. La liturgia nos dice, a vivir lo que hemos celebrado, podemos ir en paz. Nosotros también reconocemos en la oración cuál es nuestra misión y después de orar, cuando salimos de la Santa Eucaristía, después del encuentro de Dios, hemos de cumplir también la misión que el Señor nos pide. Que Dios nos ayude y María Santísima interceda por nosotros. Amén. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.